Ella es mi dama y siempre me reclama Por la llegada es tarde si el olor a marihuana Y no lo niegues soy el que te vuelve loca en la cama Vuelve loca en la cama Ella es mi dama y siempre me reclama Por la llegada es tarde si el olor a marihuana Y no lo niegues soy el que te vuelve loca en la cama Vuelve loca en la cama Usted es mi reina y yo su rey No se porque te pones así mujer Si así me conociste y así me quisiste No hay porque ser triste, motivos no existen Tu eres mi dama, te vuelvo loca en la cama Yo no tengo calma, te doy duro y te espantas Que si huelo a marihuana, mucha marihuana Es porque fuma en la mañana con todos mis panas Tal vez llegue por la madrugada Ni te enceles, no hagas tanto drama Que esta noche cena pancha y pancha Sin tanta traba, la vida es corta y se acaba Pero para ser sincero es lo que esperaba Me quieres, te enojes, me besas la boca Y otra vez dices que huelo a mota La vez pasada, te acuerdas nos paró la chota Nos paró la chota Ella es mi dama y siempre me reclama Por la llegada es tarde si el olor a marihuana Y no lo niegues, oye que te vuelve loca en la cama Vuelve loca en la cama Ella es mi dama y siempre me reclama Por la llegada es tarde si el olor a marihuana Y no lo niegues, oye que te vuelve loca en la cama Vuelve loca en la cama Ella es mi dama, lo que yo necesito La que se pone mal cuando me fumo un gallito Me debilito cuando estoy a tu lado Siempre estás molesta porque fumo siempre a diario Un poco elevado pero en verdad yo te amo Y es que sinceramente eres lo mejor que me ha pasado Ella es la diva, la que me inspira Se podría decir que eres mi droga preferida Tú me motivas a seguir adelante Por eso estoy en el camino y lucho sin colgar los guantes Tú mi princesa de oros y diamantes Tú eres la niña que lo hace interesante Más elegante y no le importa lo que pase Y es que no cruzco todo hasta de mi enamorarse Hasta de mi enamorarse Ella es mi dama y siempre me reclama Por la llegada es tarde si el olor a marihuana Y no lo niegues, oye que te vuelve loca en la cama Vuelve loca en la cama Ella es mi dama y siempre me reclama Por la llegada es tarde si el olor a marihuana Y no lo niegues, oye que te vuelve loca en la cama Vuelve loca en la cama Y no lo niegues, oye que te vuelve loca en la cama